¡Go! ¡Yes! ¡Renda Kika! ¡Misete! ¡Mushaburo! Y recordó mucho aquellas batallas de Dragon Ball Z en donde todos llegaban a su límite para lograr derrotar al enemigo final y este capítulo honestamente me ha dejado muy satisfecho. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 86 está titulado Batalla a máximo poder ya que como recordaremos en el capítulo anterior debido a que Gas estaba habiendo superado por Goku utilizando su nuevo ultra instinto tomó la decisión de sacrificar incluso su energía vital para obtener más poder. Es por esta razón que en este punto observamos como el cuerpo de Gas comienza a debilitarse pero su poder se maximiza de una manera impresionante dejando completamente sorprendido a Goku. De esta manera observamos como el primer movimiento de parte de Gas es utilizar sus poderes telequinéticos para apretar el cuello de Goku diciendo que le iba a arrancar la cabeza. Y bueno como siempre aplaudo este tipo de técnicas las cuales son bastante diferentes a las que acostumbramos. Obviamente otros personajes ya han utilizado el poder psíquico pero en este punto me llama la atención. Aunque a pesar de este poder por parte de Gas Goku logra realizar la teletransportación para aparecer a sus espaldas. Pero debido al nuevo poder de Gas este logra reaccionar muy rápidamente para contraatacar a Goku sin que este pueda contraatacar. Demostrándonos como ahora Gas es mucho más fuerte que Goku. De esta forma ahora es Gas quien aparece a las espaldas de Goku para decirle que se siente fenomenal. Y que todas y cada una de sus células están dándole combustible por lo que nunca ha sentido semejante placer. Básicamente esto nos confirma lo que decíamos. Gas está sacrificando su propia vida o su propia energía vital para obtener este aumento de poder. Y a pesar de que en este punto se sienta mucho más fuerte obviamente esto le iba a cobrar factura más adelante. Pero bueno mientras tanto observamos como Gas comienza a golpear a Goku quien ahora ya no puede defenderse contra este poder. De esta forma observamos como Gas es capaz de crear una especie de torbellino para atrapar a Goku. Y posteriormente comenzar a lanzar rayos para así causarle una gran cantidad de heridas. De esta manera observamos como Goku es gravemente herido. Mientras que Elek está satisfecho por el aumento de poder de Gas y como está derrotando a Goku. Pero sus otros hermanos se dan cuenta de que esto no es normal ya que el cuerpo de Gas claramente está siendo afectado por el aumento de poder. Aunque a pesar de eso efectivamente Gas está dominando la batalla. Y observamos como continúa golpeando una y otra vez a Goku sin que este pueda defenderse. De esta manera una vez más se hace referencia al cuerpo de Gas ya que el mismo Goku menciona que su cuerpo no concuerda con su nivel de poder. Mientras que Gas afirma que su poder ha sido liberado de su cuerpo. Básicamente en este punto debido a que el cuerpo de Gas no podía soportar más poder. El poder comienza a proyectarse externamente para que así pueda liberarse sin ningún problema. Aunque claramente como dijimos todo a costa de un sacrificio. Pero bueno a pesar de la paliza que le estaban dando a Goku. Este no se rinde y continúa con el combate. Ya que a mi parecer Goku sabía que a pesar de su inferioridad. El cuerpo de Gas tenía un límite. Y si la pelea continuaba de esta manera muy probablemente podría obtener la victoria. Pero en ese momento cuando ambos iban a impactar sus poderes observamos como aparece un ataque de la nada para separarlos. Siendo este el mismísimo Granola. El cual los deja sorprendidos ya que piensan que debería estar muerto. Pero como recordaremos Monite lo había estado curando un poco. De esta manera observamos como Granola se lanza al ataque. Pero sorprendentemente se dirige hacia Goku. De esta forma Alex sonríe ya que cree que Granola todavía siente odio por los Saiyajins. Por lo que dice que si lo mata podrá volver a trabajar para ellos. Aunque claramente esto no era así. Ya que Granola confirma que también escuchó la voz de Bardock. Por lo que le pide a Goku que confíe en su poder. Es de esta manera como vemos que Goku acepta. Y ambos peleadores se unen para obtener la victoria en contra de Gas. De esta manera el plan es que Granola acumule poder. Para así lanzar un golpe definitivo en contra de Gas. Mientras Goku gana tiempo para él. De esta forma Gas se percata de sus intenciones y se lanza al ataque rápidamente. Aunque Goku esta vez está preparado ya que utiliza todo su poder para enfrentar a Gas. Observando que por primera vez en la pelea Goku logra hacer contacto contra Gas y hacerle bastante daño. Aunque esto rápidamente cambia ya que Gas logra estampar contra el suelo a Goku. Y dejarlo prácticamente noqueado. De esta manera finalmente Gas se percata de que Granola está acumulando una enorme cantidad de poder. Lo cual sin lugar a dudas para su condición actual será extremadamente peligroso. Por lo que tiene que detenerlo lo más rápido posible. De esta manera observamos como Gas rápidamente lanza un ataque en contra de Granola para desactivar su ataque. Pero Goku con sus últimas fuerzas fue capaz de crear un campo de fuerza en Granola. Para así protegerlo de este ataque. De esta manera Gas furioso y desesperado comienza a atacar a Goku. Para que este ya no siga ayudando a Granola. Lamentablemente Granola menciona que aún no está listo su ataque. Por lo que ahora sí está a merced de Gas. Pero en ese momento cuando parecía todo perdido. Ahora aparece Vegeta. La verdad es que este momento realmente me emocionó. Honestamente el hecho de que todos estén dando todo de sí hasta el último momento. Es realmente espectacular. Ya que después del ataque de Vegeta. Obviamente por la condición actual de Gas. Este queda prácticamente noqueado en el suelo. Es en ese momento donde vemos la reacción de sus hermanos. Los cuales se lanzan a ayudarlo rápidamente. Pero en ese momento aparece el mismísimo Monite. El cual trata de detenerlos. Aunque por obvias razones el poder de los hermanos es mucho mayor. Pero Monite también tiene un recurso para neutralizarlos. Utilizando su técnica de hipnotismo para dejarlos dormidos. La verdad es que una vez más la contribución de Monite me ha parecido sensacional. Es por eso que este capítulo a final de cuentas me ha fascinado. Aunque en este punto lo que sí es de destacar es la falta de intervención de Elec. Ya que dudo mucho que Monite hubiera podido detener a este personaje. Pero vemos que a él realmente no le importa mucho lo que le suceda a Gas. De esta manera observamos que mientras Vegeta sigue luchando para detener a Gas. Se nos muestra Granola diciendo que finalmente ha acumulado suficiente poder para derrotar a Gas. Aunque vemos que Elec menciona que a pesar de tener ese poder. Si lo lanza contra la superficie del planeta lo destruirá por completo. Por lo que no hay manera de que ataque en esa dirección. Es ahí cuando Goku que prácticamente estaba inconsciente. Activa una vez más una de las técnicas más impresionantes que se nos mostró en la saga de Moro. Así es Goku utiliza una vez más el Susano. Ya que sí como recordaremos gracias a esta técnica. Él puede hacer una proyección gigante de Ki. De esta forma él es capaz de capturar a Gas para posteriormente lanzarlo hacia el espacio. Ya que gracias a esto Granola tendría la oportunidad de lanzar su ataque sin ninguna restricción. Pero incluso en este momento observamos que la vista de Granola comienza a fallar. Ya que su ojo había sido herido. Pero observamos como su dispositivo ocular le dice que él se encargará de apuntar. Diciéndole exactamente donde debe golpear. Para que finalmente Vegeta, Goku y Monitel le griten hazlo Granola. Disparando de esta manera contra el enemigo. Y por obvias razones para este punto Gas ya no tenía ninguna oportunidad de soportar este ataque. Ya que su debilidad era enorme. Y bueno posterior al ataque vemos como todos son lanzados debido al impacto de la explosión. Aunque a pesar de este tremendo ataque se nos confirma que Gas aún no ha muerto. Ya que Granola confirma que no lo mató simplemente lo derrotó. Ya que actualmente no quiere vengarse de nadie. Diciendo que simplemente va a estar inconsciente unos días. Por lo que le dice a sus hermanos que se lo lleven y que no vuelvan a meterse con ellos. Honestamente no sé si esta es la mejor decisión posible. Probablemente Gas a partir de aquí quede completamente debilitado. Por el sacrificio de energía vital que realizó. Aún así creo que estos hermanos podrían seguir siendo una amenaza inminente. Y como ya lo había mencionado debido a su relación con Freezer y su ejército. Creo que todavía podrían extender un poco más este arco. Pero bueno ahora si para terminar el episodio observamos como Goku y Vegeta se reúnen con Granola. Diciendo que lo han hecho bien. A lo que Granola se disculpa con ellos diciendo que lo siente por todo. Dejándonos una escena final del pobre de Gas completamente derrotado. Con la frase de los lazos que unían a Granola con Heata. Por fin sin terminar la frase. Pero podríamos decir que se han roto. Y bueno de esta manera terminamos este espectacular episodio. Como les he dicho me ha encantado totalmente. La intensidad con la que se ha manejado todo esto. Honestamente también lo que me encanta. Es que se le haya dado el golpe final a Granola. Creo que era un personaje que lo merecía. Y honestamente estoy muy satisfecho con todo. Obviamente la contribución de Goku ha sido bastante grande. Pero el hecho de que Vegeta apareciera también en ese momento final. Me ha parecido excepcional. La participación de Monite es increíble. Y bueno sin duda alguna el arco de manera general me ha encantado. No estoy seguro si todavía vayan a hacer algo para que Gas se levante. O tal vez elec todavía pueda hacer algo más. Ya que sabemos que ese personaje es la verdaderamente maestra detrás de todo. Pero bueno aún así este capítulo ha sido prácticamente perfecto. No lo sé tal vez a algunas personas no les haya gustado. Pero honestamente para mí este capítulo refleja la verdadera esencia de Dragon Ball. Y ya veremos que es lo que sigue para el manga. Pero bueno de esta manera terminamos la review. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Además de decirme si les gustó este cierre de arco. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Agustín Alejandro, Leestad Almora, Alcojo Gamers, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armon, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Cota Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!